Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Que vengamos! ¡Pistú! ¡Jubilla Penáltalas! Buenas noches, ya me he salido, ¿eh? ¡Vamos a darle duro! Hay que iluminar. Se nos tiene que ver, por lo menos, vete a la luna, ¿eh? Vamos, para empezar, vamos a intentar conectar, ¿eh? Coge, Tim, medite, Carla. Empieza a mover tus piernas. Vamos, se gusta, esa temperatura, ¿eh? Se nos tiene que pilotar un piloto, de verdad, ¿eh? Porque hay que tener licencia. Estamos con 95 vueltas, ¿eh? Este menino de daño va a ir subiendo temperatura. ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!